La marcha de esta, su origen es justamente por el tema de los portuarios de Talcahuano, que ellos con el terremoto perdieron toda su fuente de trabajo y que este gobierno junto con la municipalidad de Talcahuano, con el alcalde, lo han sido capaces de gestionar para resolver el tema de la cesantía de Talcahuano. Y destacar esta tremenda movilización, esta tremenda movilización de unidad que hay con los trabajadores, con los pobladores y con los estudiantes. Yo creo que este es un fenómeno que se está dando aquí en la región y yo creo que esto va ascendiendo, va a tomar mucho más fuerza, porque la única manera de que estos gobiernos neoliberales los puedan escuchar y así poder resolver los problemas que tenemos es unirlos. Y aquí no hay que olvidarse que el Estado chileno ha firmado los tratados internacionales de que la educación es un derecho, la vivienda es un derecho, la salud es un derecho y acá estos gobiernos han transformado todos estos derechos de las personas, de los trabajadores, lo han transformado en un negocio, en un lucro y con eso hay que terminar. Esta convocatoria lo que quiere demostrar en realidad es que a nivel nacional y en Concepción, en la octava región también, hay una cantidad de demandas que son transversales en toda la población, donde están los estudiantes, están los trabajadores, están los pobladores. Este año se ha visto que hay una explosión, explosión a nivel social, ¿por qué? Porque cada sector de la población está demostrando su descontento, está demostrando su descontento a nivel aislado, por separado. Los estudiantes tenemos nuestras manifestaciones, los pobladores otras, los trabajadores otras. Es por eso que ahora esto se está comenzando a unificar, porque todas las luchas son una sola lucha. ¿Usted representa alguna organización o cuesta vecina? Sí, una agrupación. Se llama Comité Habitacional Un Techo para los Cerros. Ese tiene que ver con la reconstrucción, en sitio propio, para el terremoto se cayeron muchas casas en los faldeos de los cerros. ¿Ya? Y hasta el momento no hemos logrado construir una, una zona. ¿Ya? El apoyo que pregonaron los diputados, todos los parlamentarios de la zona en su momento, ha brillado por su ausencia. ¡Viva, viva, 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 v Esta actividad es el calentamiento de motores, en que las distintas organizaciones políticas, poblacionales, sindicales y estudiantiles, empiezan a mancomunar esfuerzos para encontrar un camino común de solución a cada una de las demandas que en definitiva el problema concreto es el capitalismo. Este es un largo camino que tiene que recorrer el pueblo de Chile, el pueblo organizado, de levantar su alternativa propia al capital y a los partidos políticos tradicionales. ¿Te gustaría dar algún mensaje? Solo la organización y la lucha nos hará libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!